¿Qué pasa si la durcal, hundida tras perder parte de un dedo por un accidente? ¿Qué pasa si la durcal, hundida tras perder parte de un dedo por un accidente? Contando que ha sufrido un accidente que le ha llevado a perder parte de su dedo índice de la mano derecha. Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento. Hace unos días sufrí un accidente, el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho, comenzaba diciendo Sayla Durcal en Instagram. Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero, finalizaba un escrito que ha preocupado a sus fans, quienes no entienden cómo ha podido suceder este accidente. Tras la publicación, famosos como Pastora Solel han mandado su apoyo y se han solidarizado con su situación, muchos ánimos, preciosa, le decía la cantante, que acompañaba su mensaje con el emotícono de un corazón. . . . .